La Editorial Mexicana Fondo de Cultura Económica, el Centro Cultural de España y el Ministerio de Cultura encabezaron la ceremonia del Día Internacional del Libro, dedicado al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, con diversas actividades de fomento del libro y del hábito de la lectura en Guatemala. En el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, las filiales del Fondo de Cultura Económica realizaron por tercer año consecutivo la iniciativa denominada Liberando Libros, que implica leer textos de autores y colecciones reconocidas en lugares públicos para un intercambio entre los lectores. La liberación de los libros y la lectura continua de la obra El Señor Presidente, del Premio Nobel de Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias, fueron las principales actividades del Día Mundial de los Libros, efectuadas en la sede del Centro Cultural de España, en el Paseo de la Sexta Avenida, en el centro de la capital guatemalteca. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.